El país, el pueblo ecuatoriano, tiene un horizonte. Y ese horizonte es el socialismo del buen vivir. Y ese horizonte se expresa en la patria para todos y todas. Hoy que estamos aprobando un incentivo para el sector productivo, para los exportadores, no nos vengan a decir que somos incoherentes. Nuestra ideología se expresa en que la prioridad es el ser humano. No, tampoco nos vengan a decir que no hay política pública de comercialización, de exportación. Yo les pido a los asambleístas que, responsable, revisemos el artículo 304 de la Constitución, revisemos el plan de desarrollo del buen vivir, revisemos nuestro plan de gobierno del 2013 al 2007, que fue aprobada por cerca de 5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Pero además, hoy existe un Estado fuerte, con instituciones fuertes que cumplen la planificación y la rectoría. Estamos actuando responsablemente y sobre todo con creatividad y eficiencia. Compañeros de la Comisión, creo que es importante revisar el artículo 7. Tiene que tener coherencia con el artículo 12. No sólo para adjudicar este bono tributario debe haber una sola condición. Tiene que haber una segunda condición, que son las condiciones económicas de nuestro país. Creo que hay que incorporar ese criterio fundamental, porque esta ley es una ley general, es una ley para todos y todos los exportadores. Creo que es importante corregir, ya que en el artículo 12 se ponen dos condiciones, tanto la condición económica como también el mercado internacional. En el artículo 7 sólo se pone una condición. Por eso creo que es importante mantener esa relación artículo 7 y artículo 12. En el artículo 18, creo que el procedimiento que se está tomando frente a un acto administrativo, es decir, que le estamos dando poder al jefe distrital de la aduana, tiene que ser más claro. Inmediatamente que se produce un inadecuado acto que favorece este incentivo a cualquier exportador, el jefe distrital de la aduana tiene que suspender provisionalmente. Inmediatamente tiene que haber esa suspensión provisional, para que una vez que se termine el proceso, se pueda suspender totalmente. Pero ahí en el mismo artículo no se dice nada de los intereses de quienes con actos ilegales se favorecieron de este beneficio. No sólo hay que cobrar en la multa, hay que cobrar los intereses a los malos empresarios que indebidamente hayan asumido este beneficio del Estado ecuatoriano. En el artículo 20, compañeros y compañeras, la auditoría tiene que ser permanente, porque es plata del Estado, es decir, es plata de todo el pueblo ecuatoriano. Porque esta es una decisión soberana, digna del pueblo ecuatoriano. La auditoría no tiene que ser permanente. Creo que hay que ponerle temporalidad a la auditoría, tanto interna como externa, en el artículo 20. Si bien es cierto en la transitoria primero de este proyecto de ley, se define cuándo entra en vigencia en cuanto a la reforma tributaria, pero creo que es importante poner otra transitoria que nos permita saber desde cuándo empieza la vigencia del abono tributario. Esta es una ley reformatoria, que reforma la ley de abono tributario, pero es importante poner que es a partir del agosto del presente año que se pueden beneficiar a los exportadores. Compañeros y compañeras, estamos construyendo una patria digna y si el almuerzo tenemos que pagar todos los ecuatorianos por la dignidad y la soberanía, lo vamos a pagar. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias.